Hola, yo soy Flor de Tinta y esta es mi opinión de El viejo y el mar de Hemingway. Sé que hace casi un mes que no aparezco por aquí, pero es que se me había complicado muchísimo poder subir vídeo en condiciones, porque para subir un vídeo. Hablando de cualquier cosa, prefería subir este un poco más trabajado y esperarme 3-4 semanas que subir uno por subir. Casi que este es el último que vais a tener más o menos por esta época. Aún así espero que os guste. He sacado algo de tiempo para leer esta novela corta y algunos relatos más. No es un libro complicado, es un libro muy corto, muy conocido, entonces no va a ser una reseña al uso, sino que voy a comenzar a sacar mis conclusiones, mis divagaciones propias del libro. Porque es un libro súper abierto a interpretaciones y que seguramente yo lo haya entendido de una manera y a lo mejor vosotros la entendáis de otra y a lo mejor alguna opinión que he leído la he entendido de otra. Estas son simplemente las que yo he sacado, entonces no creo necesario haber leído el libro para quedarse hasta el final del vídeo. De todas maneras, en el momento en el que vaya a decir, vaya a comenzar a hablar del final o de mitad del libro, lo avisaré por si alguien quiere salir del vídeo. La genopsis no es complicada, se trata de un anciano que, aunque antaño era buen pescador, últimamente no está teniendo mucha suerte. Sale a pescar y día tras día vuelve con las manos vacías. Un día, un niño que le ayuda a preparar la barca normalmente, le ayuda a prepararla nuevamente para salir hacia la mar, porque así la llaman los que la aman, y poder tener la esperanza de que esta vez encuentre un pez y pueda volver contento a casa. Este es un libro que ha ganado el premio Pulitzer, entonces yo ya tenía cierto reparo al comenzar a leerlo, porque digo, a ver si no me gusta y tal. Lo primero que voy a decir es que la sinopsis de detrás me parecía un poco engañosa. ¿Por qué? Porque yo buscaba un libro positivo, que proclamara aquí la esperanza como bandera, y eso era lo que parecía en un principio, era un pescador que sale todos los días ahí con la esperanza y con el esfuerzo que supone y todo. Y puede verse de esta manera, y creo que hay gente que lo ha visto de esta manera. He tenido un poco de complicación con la reseña de este vídeo, porque quería hacer una reseña, pero he acabado haciendo una exposición casi, porque creo que es importante en este caso saber quién es el autor. El semestre pasado leímos un texto de Zunzunegui en el que se decía que uno de los tópicos, tristes tópicos del análisis clímico, eran el biografismo. Y claro, esto me hizo preguntarme si aplicándolo a mis reseñas era verdad que le dábamos demasiada importancia al autor, dónde estaba la línea entre el autor y la obra en sí, y es una pregunta complicada la que da para un vídeo entero separar el autor de la obra, pero en este caso me voy a centrar en Hemingway y creo que no se puede separar su vida y su corriente literaria de lo que es la obra en sí misma. Así que voy a hablar un poco de todo. Aunque este libro fue escrito en el 52, Hemingway se enmarca dentro de lo que conoceríamos como Generation Dufault, Los Generations o Generación Perdida, como se dice en español, de la que forman parte algunos autores más o menos establecidos, como son Fitzgerald, del Gran Gatsby, Pound, Stingbeck y varios autores más, y que vivieron una época un poco complicada. ¿Por qué? Es una época que comprende desde el fin de la Gran Guerra hasta el crack del 29. Entonces, dentro de los Estados Unidos nos enmarcamos en los felices años 20, en la época de prosperidad económica, pero también de más superficialidad. Pero lo que tienen en común todos estos autores es que vivieron la masacre de la Gran Guerra de cerca. En el caso de Hemingway fue como corresponsal y como conductor de ambulancias. Entonces, tienen esa parte de crítica y de frustración por la guerra, pero también de la crítica hacia la sociedad norteamericana. Y es algo que se refleja en casi todas las obras, una de las características comunes. Son autores, en el caso de Hemingway, que se desplazaron hacia varios países de Europa, atraídos por las nuevas tendencias literarias, por las nuevas corrientes artísticas y también por la música, por el ambiente más bohemio que había en la Europa de aquel entonces. Y digamos que se forma como un núcleo intelectual de compartir ideas y aparecen en diversas fotos varios autores de esta generación juntos, cenando, en cafés, etc. Hemingway también vino a España y también se sitió atraído por nuestras fiestas, en especial por la toromaquia. Y digamos que todo este ambiente es el que caracteriza a los escritores de ese movimiento. Finalmente, pues Hemingway acabaría suicidándose con un disparo de escopeta en la cabeza. No os voy a engañar, no es un libro trepidante, fascinante, con mil personajes. En realidad tan solo aparece uno y es el viejo. Y de conversaciones hablamos de súper pocas conversaciones, casi todo es narrativo. Y las pocas conversaciones que tiene, pues las tiene con un ser silencioso llamado pez. O sea que básicamente son monólogos. Entonces, no es un libro súper divertido y que me haya fascinado. Seguramente no lo incluye en mis favoritos. Pero sí que es verdad que tiene una estructura muy sencilla, muy fácil de seguir. Y lo más importante, es un libro corto del que se pueden sacar muchísimas lecturas. La influencia de la corriente de la que he hablado antes se puede ver más en sus otros libros como París o París era una fiesta. Pero creo que también se ven tintes en este libro. No lo he entendido desde una manera positiva, sino de una óptica como más pesimista debido a todo esto. En primer lugar nos mete de lleno con un personaje frustrado. Porque digamos que la negatividad que sientes nada más comienzas el libro. Cuando ves que es un hombre que anteriormente pues era un pescador bueno y tal y la gente lo tenía en buena consideración. Y ya después cuando ves que día tras día, día tras día, no se rinde y que al mismo tiempo no encuentra tampoco nada para comer y nada para pescar. E incluso nos describe las latas de conserva que tiene que comer y todo eso. Es un ambiente un poco deprimente ya desde el principio. Pero al contrario de lo que podíamos pensar, aquí voy a empezar a decir cosas de la mitad y final. Al contrario de lo que podíamos pensar, no mejora este ambiente. Sigue sin superar esta depresión y esa negatividad que vemos desde el principio. Porque me lo han vendido como un libro de esperanza y sí, puede verse cierto positivismo al querer salir todos los días y al querer y finalmente poder atrapar un pez grande. El pez al que ha conseguido pescar acaba corrompido, roto, vaciado, completamente deshecho por los males que lo rodeaban. Que en este caso serían los tiburones. Es cierto que habla del esfuerzo, que habla de la recompensa y todo eso. Y quizás es un chorro de agua fría para la sociedad actual. Me explico. A día de hoy, no sé si debido a las frases de Mr. Wonderful o a qué, es un fenómeno todavía estudiar. Pero tenemos la sensación de que con esfuerzo, con trabajo y todo eso podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Yo que sé, hay muchos vídeos motivacionales en Youtube dedicados simplemente a decirte que tú puedes. Pero en este libro es un chorro de agua fría. Te dice, no por mucho que lo intentes lo vas a conseguir. Pensamos, vale, me he esforzado en sacarme la carrera y eso significa que después voy a conseguir un buen trabajo. Me he esforzado en hacer este proyecto, quedar todos los días para hacer este proyecto y finalmente no acaba saliendo. Y nos desesperamos. Y esto provoca una frustración continua con nosotros mismos por las circunstancias de que a lo mejor pensamos que esfuerzo es igual conseguir las cosas a un resultado. Muchas veces no es así. En este caso se ve que el viejo ha estado un día sin comer, sin moverse, con la mano que le estaba sangrando porque no podía sujetar la caña de pescar, no sé qué. Y al final acaba llegando a casa con un saco de huesos. Este libro es como lo más pesimista que le ocurre al personaje extrapolado a la vida. Se puede extrapolar a muchísimas partes de nuestra vida. Uno de los temas más importantes que trata y muy repetido es la consideración del alma humana. Hay un montón de libros, de películas, de series que tratan este tema que es el alma, que es el ser humano. Y este libro lo vuelve a hacer, en este caso reflejando su figura más que nada en el pez. Desde el primer momento trata al pez, no sé si por su magnitud o por qué, lo trata como una persona. Le dice que le va a dar pena tener que matarlo, le habla, le cuenta sus cosas y en general da por supuesto que tiene un alma, igual que la suya. Y hay un momento en el que dice, también yo tengo un corazón así y mis pies y mis manos son como los suyos. Y de eso vamos a hablar ahora, del corazón. Porque hay una cosa que me ha llamado la atención y que a lo mejor en una primera lectura así rápida, no te das mucha cuenta, pero me llamó la atención. Y es que hay un momento en el cual el pescador ya tiene casi roto, casi vencido al pez y entonces tiene que tirar el arpón para matarlo. Y entonces dice explícitamente que tiene que tirar el arpón justo en el corazón, me parece que era justo en el corazón. Y luego se encuentra a los dos o tres tiburones que se encuentran por el camino y les va a dar el arpón, lo dice también explícitamente, en el cerebro. Entonces, quizás me estoy cogiendo aquí mucho, pero... Entonces esto hace suponer, no lo dice explícitamente, pero me hace suponer que Hemingway considera que el alma real del pez reside en la mente, reside en el cerebro. Y por eso no quiere matarlo, no quiere matar su alma. Y que al mismo tiempo los tiburones, que son los malos, los que le están atacando, lo que le están intentando fastidiar, sí que les quiere disparar en el cerebro y sí que quiere acabar con su alma. Y seguramente si nos pusieran injertos en todas las partes de nuestro cuerpo, 50 válvulas alrededor del corazón y todo eso, pero el cerebro nos lo dejaran igual, seguiríamos siendo nosotros mismos. Pero en el momento en el que nos cambian el cerebro, nos cambian los pensamientos, es cuando quizás dejamos de ser nosotros mismos realmente y cuando nuestra alma se corrompe, ¿no? Evidentemente mueren con un disparo en las dos zonas, pero Hemingway le da especial importancia al tema del corazón y del alma y todo eso. Y bueno, no lo dice explícitamente porque si no sería más un ensayo, ya veis lo corto que sea, súper cortito, tiene ciento y pico páginas, o sea, nada. Aunque Hemingway era taurino, vemos que le da mucha importancia al tema de reflexionar acerca de si debe o no debe matar al pez por considerarlo un ser como él. Creo que esta distinción que hace Hemingway, que pretende hacer Hemingway, acaba quizás de manera inconsciente, acaba cuando remite a la religiosidad, a Dios, ¿no? Que son pocas partes pero se ven claramente distinguidas cuando de repente pide ayuda a Dios para que le ayude a matar al pez. Y aquí es donde creo que acaba la distinción entre alma de animal y alma humana, porque el protagonista, el anciano, da por supuesto que Dios le tiene que ayudar a él, porque verdaderamente es él el que tiene alma para el protagonista y para el narrador y para todo. Entonces esta ayuda que pide a Dios para que pueda por fin coger el pez e irse a su casa es la que corta con esta disyuntiva entre pez y animal que no acaba de solucionar, porque todo el tiempo, incluso muerto, le sigue hablando. Creo que es un detalle que igual se escapa, pero es el definitivo, creo yo. También os digo que una persona que haya estudiado ese libro contundentemente pues me puede aquí rebatir todo, pero bueno, yo digo aquí mis opiniones, mis divagaciones y todo eso. Por último vamos a hablar de las conversaciones que mantiene este protagonista con el pez. El ser humano, como dice Aristóteles, es un ser social, necesita comunicarse, necesita estar con otros, rodearse de otros para poder estar sano mentalmente. Entonces vemos que el viejo lo han situado en un ambiente súper inhóspito, vacío, peligroso incluso por el tema de los tiburones y todo eso, y la mar, que es básicamente algo vacío y algo tenebroso, en cierto, y solitario, de cierta manera. Entonces el anciano está todo el tiempo como intentando mantener el mínimo ápice de cordura que le queda dentro de este mar, hablando consigo mismo, hablando con el pez, discutiendo, debatiendo consigo mismo y al mismo tiempo la única faceta humana que vemos es cuando le habla el pez de los deportes, comienza a hablar, no sé si decía, del fútbol o del rugby o de qué, y es curioso que estés con un pez y que al mismo tiempo tengas la necesidad de conversar con alguien y la necesidad de contarle las cosas a alguien para mantener lo poco de humano que te queda, porque en un mar está el pez y está tú que vuelves a ser un animal si no mantienes esta relación con lo terrenal, con lo humano. Y bueno, en general, un libro muy corto, te lo puedes leer en una tarde, recomendado para sacar esta clase de conclusiones. A mí lo que me ha molado del libro no es el libro en sí, sino estar pensando qué quería decir el autor y todo eso, porque sabía que era un libro quizás más para pensarlo, ¿no? Si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas al canal, donde dice suscribirse y que le des a me gusta. Me encantaría que si lo habéis leído, lo vais a leer, tenéis algo que opinar, lo dejaréis en los comentarios. Yo me despido, hasta la próxima y adiós. ¡Suscríbete al canal!